¿Qué onda toda la banda de YouTube? Este es Ubaledoraches Este es un pequeño video, anteriormente había hecho dos videos acerca de este lock screen y les prometí a todas las personas que se habían suscrito a mi canal que se los iba a poder enviar pero en los últimos comentarios o en las últimas personas que se han suscrito a mi canal por tener este lock screen, la verdad no me ha dado chance de mandárselos personalmente o sea que me decidí hacer este video para dejar el link en la descripción del video en este video que voy a poner aquí y también les voy a dejar el link del video anterior sobre este lock screen y también les voy a dejar este otro que les había prometido pero también por las mismas razones que no había podido por tiempo por cosas que a veces pasan pues ya no puedo mandárselos directamente pero como les digo en este video se los voy a dejar los dos links para que ustedes lo bajen y lo puedan utilizar y también les voy a dejar los dos videos que ahí muestro de cómo cambiar las imágenes para este y también para este lock screen y bueno eso fue todo sobre este video y ahorita estoy en la versión 4.1 pero creo que hoy o mañana voy a poner la versión 4.3.3 que es la última que está ahorita porque hay muchos tweaks que requieren de esa versión y yo todavía no estoy en esa versión y también esta otra cosa es que ya se va a acabar mi garantía de mi iPhone saben que Apple les da un año de garantía de fábrica y lo que yo hago siempre con mis últimos iPhones que he tenido hago un backup y ese backup que tengo me daña la cámara o sea que al llevarlo a Apple y decirles que si lo pueden componer ellos me dan simplemente otro iPhone y pienso que está bastante bien puesto que al transcurso del tiempo ustedes saben que la batería pues ya no dura como cuando fue nuevo la primera vez que lo uso uno y pues tiene un poco de rayones alrededor o sea que es mejor uno nuevo pienso y como les digo ya se va a acabar mi garantía de un año o sea que todavía me queda tiempo para que me den uno nuevo bueno eso fue todo sobre este video y como ustedes también saben ya llegó el nuevo iOS 5 para developers pero también creo que se puede bajarlo en su dispositivo a los que no son developers a ver si puedo bajar en un 3GS la versión 5.0 para mostrarles un poco de ello bueno ahora si me retiro y ahí nos vemos en el siguiente video bye bye